La tecnología y la creatividad siempre han ido unidas. Hoy he venido hasta Milán, la cuna del diseño, para contártelo. Muchos de los diseñadores más relevantes de hoy en día han estudiado en el Politécnico de Milán, pero hoy estoy buscando a alguien un poco más peculiar. Leonardo da Vinci, uno de los mayores genios de la historia, es el ejemplo perfecto de cómo creatividad y tecnología se pueden unir para crear algo verdaderamente increíble. Leonardo da Vinci fue artista, inventor y visionario. Utilizó la tecnología de su época para crear algunas de las obras de arte e incluso invenciones más importantes de la historia. Pero, ¿de qué hubiera sido capaz da Vinci si hubiera tenido a su disposición una tecnología como la inteligencia artificial? Pero, ¿por qué hablar de Da Vinci? Al igual que él, nosotros también tenemos una inquietud por alcanzar la excelencia en nuestras creaciones y una tecnología fundamental para lograrlo. La inteligencia artificial no sustituirá a los diseñadores, pero aquellos que la sepan dominar sí que lo harán. La pregunta es, ¿de qué lado estás? Cada pieza de diseño tiene un proceso detrás que comienza con una idea, se materializa en bocetos y evoluciona hasta convertirse en un producto tangible. Este proceso creativo es donde surge la magia. ¿Y si pudieras acelerar ese proceso? ¿Y si pudieras dar rienda suelta a tu creatividad sin límites? ¿No me crees? Desde hoy va a ser posible y va a estar al alcance de tu mano. Sí, estoy hablando de que he recogido en un solo lugar las técnicas que más me han ayudado para diseñar. Y es este de aquí. Pero además las he combinado con la inteligencia artificial. Os puedo asegurar de que no vais a encontrar esta hibridación en ningún lugar. En ningún otro lugar que no sea Colas de Ideas. Sigo viendo que ahora te cuento. Este canal Colas de Ideas comenzó hace tres años. Previo a la pandemia, en el 2019, es cuando me puse delante de la cámara y dije, voy a ayudar a difundir el diseño y a generar vídeos que sean útiles para los diseñadores. Desde entonces me habéis preguntado cosas como, ¿cuál es el mejor proceso de diseño? ¿Qué técnicas utilizo? ¿Cómo generar mejores ideas? ¿Cómo mejorar tu creatividad? Y por eso llevo ya seis meses desde noviembre trabajando en la herramienta definitiva. Ahora entro más en detalle, pero me voy a presentar para aquellos que no me conozcáis. Yo soy Irene Ramos, soy la que ha creado este canal Colas de Ideas, que se ha posicionado como el mayor canal de habla hispana de temas de diseño industrial y creatividad. Estudié ingeniería de diseño industrial en Zaragoza. Ingeniería de diseño, sí. Y después, ¿sabéis qué? Dije, voy a viajar, me voy a ir a otro país, cuanto más lejos mejor. Y me fui a Suecia a explorar el diseño nórdico y trabajé en colaboración con empresas como Ikea, pero también mi trabajo de Cinde Master lo hice en colaboración con Volvo y fue premiado. A partir de ahí volví otra vez a España y gané experiencia laboral en la consultoría de innovación y el diseño estratégico y de servicios. Sin dejar de lado el diseño industrial, ¿eh? Y es que hace muy poco que diseñé y se produjo este juego de mesa. Pero también he estado trabajando en el último año y medio como investigadora en temas relacionados con sostenibilidad e innovación social y actualmente estoy grabando este vídeo en Milán porque estoy haciendo una estancia en el Politécnico de Milán, que es una de las universidades más prestigiosas del mundo. Bueno, esto es como el resumen para que me conozcáis. ¿Y por qué os cuento esto? Simplemente porque haber podido ver el diseño desde diferentes países, en diferentes ambientes y, por supuesto, como desde diferentes prismas, me permite tener una visión muy holística, con lo que generar herramientas muy potentes para diseñadores como tú. Tan potentes como una guía de tendencias para diseñadores que, además, eso fue la primera creación y me dieron el premio a la Mujer Emprendedora del Año. Y hoy, después de seis meses de duro trabajo, voy a contarte en qué consiste la siguiente herramienta. Imaginaos el día que salió Photoshop y que los diseñadores dijeron Uff, a mí eso de diseñar con un ordenador en digital me parece muy raro. Yo voy a continuar haciendo dibujitos a mano. ¿Qué creéis que pasó con esos diseñadores? Adaptarse a los avances tecnológicos es determinante y espero que esta herramienta os sirva precisamente para no quedaros atrás. Vamos a verlo juntos, pero antes te voy a decir por qué es beneficioso si eres diseñador que implementes ya la inteligencia artificial en tus procesos. Primero, porque la inteligencia artificial te permite ahorrar tiempo, muchísimo tiempo, tareas que te llevarían horas, las puedes deducir a unos minutos. Segundo, porque te permite generar ideas mucho más rápidas. Además, muchas más ideas, incluso versionar las que tú tienes y mejorarlas. Tercero, porque te permite optimizar la fase de investigación y de búsqueda de información. Y cuarto, vas a mejorar tu competitividad en el mercado porque al final vas a ser capaz de llegar a conclusiones más precisas y mejores ideas. Ideas y, por supuesto, resultados finales, diseños y renders. De mayor calidad y en mucho menos tiempo. Pero es que si no lo haces tú, lo estarán haciendo otras personas y al final te quedarás atrás. Como el diseñador que decidió que no iba a aprender a usar Photoshop porque diseñar en digital le parecía una locura. Vale, vale, Irene, lo hemos pillado. Pero dinos una vez, por favor, ¿qué es lo que incluye? El manual se visualiza en una plataforma interactiva donde además te acompañamos con una bonita historia y mucha ambientación y con una estética única. En este caso, casi mágica. Y esto es todo lo que incluye. Te lo voy a ir contando paso por paso. Hay cuatro principales secciones. Por un lado, tenemos la primera, que son las nociones básicas, ¿vale? Para empezar desde cero, si tienes cero conocimientos. Luego tenemos la segunda sección, que es el Magic Toolbox. Es decir, una serie de herramientas que hemos recapitulado para que las conozcas y que son muy importantes y muy útiles. Luego tenemos la sección número tres, Imagen y Estética, donde ahí vas a aprender sobre prompts específicos que te van a permitir generar imágenes por inteligencia artificial de una manera más precisa y que esos resultados se asemejen más a esa idea que tú tienes en tu mente. Y ya lo más sabroso y nutritivo de este manual, que son los métodos creativos. Toda una recopilación de los métodos que se utilizan y que son más efectivos en un proyecto de diseño, pero donde los hemos impulsado gracias a la inteligencia artificial y ahí te enseñamos cómo. ¿Quieres detalles? Hay más detalles. 37 técnicas de investigación, análisis, detección de insights, generación de ideas y desarrollo de diseños. Con sus 37 ejemplos a casos prácticos utilizando inteligencia artificial. 47 plataformas de inteligencia artificial para diseñar que te recomendamos muchísimo. El mayor directorio para explorar nuevas herramientas. 50 efectos finales que te darán la clave para mejorar tus prompts cuando quieras generar imágenes por inteligencia artificial. Pero también te compartimos tres bibliotecas de estilos donde incluyen más de 2.000 estilos. Y por último, unas nociones básicas a través de vídeos y un generador de prompts para que empieces a familiarizarte con lo que es la inteligencia artificial. 100% enfocado a diseñadores de productos y servicios, no importa si eres UX, si eres industrial o si eres creativo de otra industria. 100% dedicado a personas que trabajan con proyectos de diseño. Incluso si eres estudiante, te puede venir genial. Básicamente, es el manual definitivo para que pases de 0 a 100 en cuanto a diseño con inteligencia artificial. ¿Cuánto vale? Este manual tiene un precio de 29,99 euros. Sin embargo, durante la primera semana de este lanzamiento, es decir, hasta esta fecha que te la pondré por aquí, va a estar con una rebaja especial para aquellos que lo compréis esta semana a 19,99 euros. Por menos de 20 euros, este manual puede ser tuyo. Y si te parecía poco todo lo que te he contado y que incluye, tengo también una sorpresa, que es un bonus track. Como quiero que este conocimiento sea lo más accesible posible, voy a hacer directos donde vamos a hacer sesiones de co-creación, es decir, vais a diseñar conmigo, vas a diseñar conmigo y con toda la comunidad pequeños proyectos de diseño a través de un directo, un streaming, aquí en YouTube, va a ser 100% gratuito y vamos a estar hablando de tendencias, de diferentes técnicas y, por supuesto, de herramientas de inteligencia artificial. Esto va a ser 100% gratuito, pero tiene una peculiaridad y es que será accesible solo durante el directo. Una vez que el directo termine, ese directo desaparece del canal y no lo vais a poder volver a ver. Así que es muy importante que estéis muy atentos a mis redes sociales, sobre todo Instagram, para no perderos cada vez que anuncie un nuevo directo de este tipo. Sin embargo, hay un beneficio para aquellos que hayáis comprado el manual de diseño con inteligencia artificial, lo que voy a hacer va a ser, cada vez que hagamos un directo, subirlo en diferido a la plataforma para que lo tengáis. Es decir, aquellos que hayáis adquirido el manual, por ese precio que además es súper reducido, $29.99 o si lo compras esta semana, $19.99, solo por menos de 20 euros, vais a tener acceso a todo lo que os he contado en este vídeo, pero también a sesiones de codiseño conmigo, donde aplicaremos a casos prácticos y que vais a poder ver tantas veces como queráis adelantar, retrasar y además van a ser vuestras para siempre. Para que quede claro, directos de codiseño 100% gratis en el canal de YouTube, pero esos directos en diferido estarán únicamente de forma exclusiva solo para aquellos que compren el manual y se podrán ver posteriormente las veces que quieras para siempre. Y es que conforme pase el tiempo, se añadirán más y más y más y más. No puedo prometer que este precio se vaya a mantener porque es verdad que si acabamos haciendo un montón de directos, pues el valor de todo este conocimiento va a aumentar y entonces en consecuencia es probable que también tenga que aumentar su precio como comprenderéis. Por eso mismo es una oportunidad si lo compras ahora, porque aunque en el futuro pueda cambiar el precio, vas a tener acceso a todo el nuevo contenido que pueda venir por el precio más reducido. Mejores condiciones no puede haber, ¿verdad? Así que hazte ya con tu manual. Lo tienes aquí en www.colasdideas.com y podrás tener los máximos beneficios a ese precio, menos de 20 euros. Es donde surge la magia. ¿Y si pudieras acelerar ese proceso? ¿Y si pudieras dar rienda suelta a tu creatividad sin límites? ¿Estás listo para transformar tu proceso creativo y llevarlo al siguiente nivel? Espero que os haya gustado todo este concepto, que os haya gustado el vídeo, que además he estado grabando por aquí, por Milán. Muchísimas gracias por apoyar este canal, porque sin vosotros no podría hacer este tipo de herramientas en las que invierto tanto tiempo, tanta energía, porque de verdad pienso que son súper necesarias. Y nada más. Te espero por la plataforma. Nos vemos en el siguiente vídeo y como digo siempre, no dejéis de crear.